Buenas, mi nombre es Javitucci y te doy las gracias por ver este vídeo. En este gameplay voy a jugar a Final Fantasy Fables Chocobos Dungeon. En el episodio anterior entramos en la torre del reloj. Estuvimos haciendo las 10 primeras plantas y ahí lo dejamos. Hoy vamos a continuar con la torre y vamos a proceder a los siguientes pisos. Hoy vamos a cambiarnos a Dragón. Hoy vamos a ser un dragón. Chocobo cambió el trabajo a dragón. Y vamos a ir al piso 21 directamente. He estado haciendo yo por mi cuenta los pisos del 11 al 21 y no ha pasado nada en lo que se refiere a la historia. Así que creo que directamente es mejor saltarlos puesto que no... Sería muy aburrido ver 11 pisos sin nada de historia, en mi opinión. Así que vamos a ir directamente al 21. Vamos a tirarnos esta vista para ver lo que hay en el resto de la sala, del piso. Bueno, pues a ver, no se nos acerca un cactilio. Que se va, pues adiós. Una bebida, una trampa... Ah mira, ha vuelto, pues adiós. Bien. Vamos a coger estas verduras y ahora vamos a ir por aquí a ver que nos encontramos. Mira, ahí hay un... Para salir del piso. Para ir a... Digo yo, a una sala de duelo o a la tienda de Moog. Vamos a ir directamente, venga, no perdamos el tiempo. Vale. Malboro, rey. O rey Malboro. Pues a ver. Con cuidadito, eh. Vamos a echarle para empezar un silencio. Porque no quiero que me eche nada de magia. Y encima falla. Muy bien, Chocobo. Empiezas muy bien. A ver, otra vez, por favor. Vale, es que había fallado porque no estaba lo suficientemente cerca, de acuerdo. Pero ahora ya se ha caído. Vamos a echarle fuego, a ver si le afecta. ¿280? Sí. ¿Por qué no? Vamos a hacerle ahora este salto dragón. Bueno. Poco lo hemos hecho. Yo creo que ya directamente con patadazos nos lo carga. Adiós. Conseguimos una montura de zafiro. Mmm, interesante. Bueno. Pues ya está. Bajamos al siguiente piso. Piso 22. A ver qué hay aquí. Para empezar, verduras. Eh, bonita trampa, eh. Esa es la... Eh, desventaja de no llevar el trabajo de ladrón o de sabio. Ah, mira que bien. Subimos de nivel trabajo. A ver qué nos da. Un salto alto. Ya lo probaremos. Eh, ¿qué estaba diciendo? Eh, sí. Lo de que es un poco... En desventaja no llevar esos dos trabajos, puesto que no podemos usar la habilidad de... Eh, alerta o escaneo del piso. Para ver enemigos, trampas y todo eso. Vamos a bajar al siguiente piso. Y a ver. Piso 23. Bueno, venga, una trampa. Ahora otra. Venga, ¿qué más? ¿Aquí cachondeo conmigo o qué? Me ponen el lento. O sea, yo que estoy... Eh... Tengo protección a veneno, a... Eh... Confusión. A ceguera. Y siempre me dan los que no... A los que no tengo protección. Ay, amor, Dios. Qué mala suerte la mía. A ver. Mándela, ven para acá. Vale, más experiencia. Eh. Tú. No me asustes. Cachoplanta. Podrida. Vaya, por Dios. Mira. Si olvido el mapa, entonces también me voy a olvidar de... De esta planta. Porque es que si no... No quiero estar teniendo que rellenar el mapa continuamente. Vámonos, va. Ahí. Pues venga, vámonos. Si no queréis que... Si tanto queréis que olvide el mapa, pues también me olvido. Del piso. Adiós. Piso 24. A ver. Ordenamos esto. Vale. Pues ya tenemos una montura y unas cazas de zafiro. Bien, porque esas son más... Eh... Potentes. Más nuevas. Que las que tenemos ahora mismo. Así que... Eso ya lo... Eh... Limpiaré yo de maldiciones fuera de cámara y le... Le pondré las habilidades y todo eso. A ver este mal boro. Vale. Más experiencia bonita. Vale. ¿Veis que le estoy haciendo ahora dos puntos de daño a los elementos... A los monstruos elementales estos? Eso es porque tengo puesta en la garra... Eh... Una habilidad que me permite... Golpear... Eh... Inteligentemente... Contra el tipo de elemento contrario. Entonces por eso... Les quito más... A los elementos. Lo cual es muy... Eh... Ventajoso. Nos da ventaja puesto que... Son muy cansinos. Los elementos esos. Aquí también nos sale un nuevo enemigo. Los beliales estos. Que tampoco es que tengan mucho. Solo hay que tener cuidado con... Su... Eh... Rayo. Que nos quita la magia. Toda la magia. Y es... Bastante molesto. Bueno... Vagamos al siguiente piso. Piso 25. Una bebida por aquí. Ahí hay un amor. Pero ya paso de él. Aquí ni nada. Aquí hay un... Hay una tetera de estas. De las que te roban. Pero bueno. Aunque intentara robarme no... No conseguiría hacerme nada. Puesto que... Tengo protección contra... Tengo antirrobo. Toma. Ah, no lo ha matado. Jolín. Sí que resiste, eh. El belial este. Bueno. Ya ves. ¿De qué te va a servir... De qué te va a servir... Eh... Silenciarme... Cuando no va a pasar para nada. A ver. Podría haber bajado, sí. Pero bueno. Es que tampoco quiero que se quede tan corto el episodio. A ver. Vamos a matar ahora... A estos dos de aquí. Ven para acá. Ah, bueno. Tres. Que ahí arriba veo a un mal bolo. Ven. Toma. Toma. Y adiós. Ay, las trampas. A ver. Vale. Un éter. No, espera. Voy a coger eso. Vaya. Esto me pasa por confiarme. Pensaba que me iba a curar. Pero al contrario. Me ha quitado toda la magia. Bien. Qué remedio. Bueno. Tendremos que rellenarla poco a poco. Muérete. Ya anda. Vale. Subimos de nivel. Chachi. Y nos vamos. Piso 26. Unas verduritas. Frescas. Aquí hay. Un pinpollo de estos. Una mandragora. Otras verduras. Bien. Qué susto me ha dado. Jolín. Pues nada. Tú recibirás mi ira. A ver. Vamos a ir por aquí abajo. Vamos a matar a estos dos. Primero armobol. Porque el elemento está dormido. O bueno. O bueno. Stab. Y ahora está muerto. Ahí. Qué cansinos sois. Haciéndome perder el tiempo. O bueno. Pues nada. Damos la vuelta. Adiós elemento. Ven aquí mandra. Y adiós mandra. Está matado el veneno. Eh. Es verdad que. Bueno. Me tomo unas verduras. Y solucionado. Limpiamos esto. Bien. Quiero decir. Lo unimos. Eh. ¿Qué pasa? Me ha llevado a otro sitio. Ah. Mira. Qué bien. Pues mira. Mejor. Porque así ya. Voy directamente por aquí. Uno menos. Vale. Listos. Vamos a bajar. Uf. Ya ves lo que te va a servir. Silenciarme. Debería gastar más las habilidades. Para no arriesgar a que. Me. Roben la magia. Y así usarlo. Usarla para. No perder tanto el tiempo. Con los enemigos. Vale. Pues ya está. Mapa completado. Y nos vamos. Sí. Sí. Tú persigueme. Todo lo que quieras. Que ahí te quedas. Adiós. Piso 27. Esta mazmorra va a ser más larga todavía. Que la del templo de Leviatán. Con cada templo de estos que entramos. Hay 10 pisos más. Así que. Bueno. Creo que he hecho bien en. Quitar 10 pisos. Porque si no sería muy largo esto. Adiós. Zomberi. Sí. 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 Inténtame dormirme. Todo lo que quieras. Que. Tengo. Antisueño. O sea. Mejor para mí. Porque así no me haces nada. Y tú gastas turnos. A ver. Pero yo sí puedo hacerlo. Ahí no me fastidies que ya tengo el inventario lleno. Jolín. En serio. No me gusta nada. Cuando se me llena el inventario de objetos. Si es que deberían darme más bolsas. Para poder tener más capacidad de objetos. A ver. Los moboles estos. Eh. Más bolsas. Uno menos. Toma crítico. A ver. Ya empezamos con el dilema de qué usar y qué gastar para. Poder coger esto. A ver. Vamos a tomarnos. Unas verduras para. Eh. Bueno me acuso el silencio pero no importa. Me tomo otras. Para recuperarnos del hambre. Y ahora ya puedo cogerlas. Vale. Nos ordenamos y nos vamos. Aquí otras verduras. ¿Otra vez? ¿Tengo que tomarme más verduras? Pues nada. O bueno. Sí. Más verduras. Ala. Ya la tengo. Y nos vamos. Eh. No. Todavía no. Espera. Que falta esta parte del mapa. Jolín. Me tenían que maldecir. Con. La trampita de las narices. Bueno. A ver si me darán una excusa para luego usar el. Eh. Disipador. Bueno. A ver ven para acá Tomberry. Esto sí que les tengo miedo porque como te clave en el cuchillo te quitas muchísimo. Hay que tener cuidado aunque tengan poca vida. Ahora el elemento este. Por lo menos. A la derecha no hay nada. Y a la izquierda. Un pajarraco. Un mandibus. Aquí viene otro. Vamos a echarle un salto. Vamos a gastar ya un poquillo las magias. Toma. Y por aquí no hay nada. Pues vale. A ver. Mira un bomba de estos bonitos. Precios. Mira que chulo es. Lo siento pequeñín. Pero te has puesto en mi camino. Interpuesto en mi camino. Por aquí. Mira por ahí viene un Tomberry. ¿Ven para acá anda? Toma patadazo. Te dormes. Y te mueres. Ya empezamos. A ver. ¿Qué me tomo ahora? ¿Una poción? Que tengo muchas. Bueno un Eter mejor. Vámonos. Salta. Vale. Ahí vemos ya la salida al último piso. Eh no. Perdón. Quiero decir. Eh. De. La. Décima. Al piso. Treinta. Supuestamente. Donde habrá algún jefazo. O alguna cosa importante. A ver. ¿Qué uso ahora para poder coger esto? Anda. Una poción o un Eter. Eter no dilema. Jajaja. Esto. Venga. Nos vamos. No perdamos el tiempo. Vale. Aquí ocurre algo. Anda mira. Tú otra vez. Te estaba esperando, Chocobo. La maldad verdadera siempre viene disfrazada de santo. Cuando hay yo. Como tú. Y Rafaelo. Pero no me engañaréis más. Resolvamos esto ahora. Quien gane aclamará justicia. Pues venga. Vamos allá. ¿Me pones seria? Pues venga. Yo también. Vale. Resolvamos esto tú y yo. Sin intermediarios de por medio. ¿Por qué me sacas una sombra? Ains. La sombra es de la maga negra. Sombra de croma. A ver. Pues que le hacemos a esta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te escapes. A ver. Vamos a. Medir bien el trabajo. El. Es que no hay que andarse como moco de pavo con esta tipa. Porque es que. Es peligrosa. A ver. Vamos a usar esto que desde aquí la podemos dar. ¿A qué te ha gustado eso? Bonita. Vale. A mí tampoco me ha gustado lo que me acabas de hacer. A ver. Pero bueno. No me ha echado fuera. Así que con otro la matamos. Adiós. No os acerquéis mucho a. Croma. Porque. Es peligrosa. Así que has derrotado a mi sombra. Y ahora tú eres la siguiente. Ahora. Tendrás que luchar conmigo. A ver si es verdad. Eso dijiste antes. ¿Eh? Vale. La misteriosa maga negra. Croma. Pues lo mismo. Pero ahora hay que tener mucho más cuidado todavía. Vamos a curarnos. Porque no me fui ni un pelo de esta. Vale. Te vas. Bien. Pues yo voy a por ti. Bueno. Primeramente. Vamos a echarnos un éter. Para recuperar magia. Bien. Y ahora sí vamos despacito acercándonos. Bueno. Ya. ¿No? Vale. Bien. Bien. Porque no te puedo dar. Jolín. Ahora ya sí. Eh. Ya. ¿No? ¿Me dejas atacar a mí? A ver. Vamos a hacerle. Bueno. Vamos a curarnos. Primero. Por si acaso. Te vamos a echar un salto alto de estos. Vale. Te vas. Bien. Ahora yo me pongo a tu lado. Bueno. En el mismo. Eh. En la misma línea vertical. Que te estás tú. Para. Usar. No. Uy. Un salto de estos. Uy. Casi. Eh. Pero que bestia que eres tía. Pues nada. A curarse. Porque ya veis. Esta pega. Pero de lo lindo. Bueno. Yo creo que ya con uno más la matamos. Adiós. Hay algo en el borde de mi memoria. No debería dirigir mi rabia hacia ti. No debería dirigir mi rabia hacia ti. No debería dirigir mi rabia hacia ti. Pero no me pegues. Bueno. Pasado esta interrupción. Conseguimos los recuerdos del mago oscuro. Ya tenemos un nuevo trabajo. El de mago negro. Muy bien. Pues nada. Bien. Un checkpoint. Perfecto. Ahora ya. Si queremos volver a este piso. Ya podemos volver desde aquí. En el piso 31. Cogemos esto. Que es una bebida. Pero nada. Lo siento si se va a quedar un poco más corto. Pero es que. Prefiero cortar aquí. Y ya hacer los últimos 10 pisos. En el próximo episodio. ¿Vale? Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este gameplay. Gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete!